La segunda jornada de Fruit Logística ha servido a la Junta de Andalucía a través de Extenda para presentar un balance más que positivo en cuanto a exportaciones en agroalimentación. Un sector que en enero movió 600 millones de euros de negocio, un 5,7% más que en el mismo mes de 2021 y donde Almería juega un papel muy destacado. Fruit Logística es, a pesar de la coyuntura internacional actual, una cita imprescindible. Las relaciones comerciales se basan en la confianza y la confianza lo da mucho la presencialidad. Hay cuestiones que se pueden resolver por videollamadas, pero otras que aprovechan precisamente para limar algunas cuestiones de los contratos. Es verdad que ya muchos de ellos ya han cerrado su campaña para el ejercicio que viene, pero bueno, liman muchas cuestiones, asperezas y bueno, al final para ellos es bastante beneficioso porque ven a todos sus clientes de toda Europa. Y en ese papel de las exportaciones, Almería juega un papel muy destacado. Lidera las exportaciones en el sector de la agroalimentación con casi 3 millones de toneladas anuales y una cifra de negocio cercana a los 3.500 millones de euros. Ese potencial se verá compensado con la creación en la capital del Polo de Innovación Agrícola de Andalucía. Dentro de la exportación agroalimentaria de la que está tirando del carro, es precisamente la provincia de Almería. Por lo tanto, es muy orgulloso porque además aquí, insisto, seguimos vendiendo lo que mejor sabemos. Sabemos vender calidad, sabemos vender innovación y nos falta planificar meridianamente un poco mejor y yo creo que no somos imparables. Y aquí precisamente se está demostrando. En total, una decena de empresas almerienses asisten a Fruit Logística bajo el paraguas de Extenda. A ellas hay que sumar el resto de entidades que han acudido a título individual. El campo almeriense exhibe así su músculo en Berlín.